Bienvenidos a Leonco y bienvenidos a su video semanal Bienvenidos a Leonco y bienvenidos a su video semanal y continuamos para el mes de diciembre el tema de las inversiones la semana pasada estuvimos dialogando con ustedes acerca de tres pasos bien sencillos que nosotros utilizamos aquí en Leonco para y utilizamos, le recomendamos y con la gente, las personas que trabajamos siempre los llevamos a través de estos tres pasos porque entendemos que son cruciales para tu poder comenzar a hacer tus inversiones compartimos esa información bien valuosa para nosotros que te exhortamos que si no has visitado ese video lo visites para que puedas tener un buen entendimiento cual es nuestra mentalidad o como nosotros desarrollamos lo que es comenzar a hacer inversiones dentro de nuestro esquema aquí en Leonco algo que queríamos discutir con ustedes que les mencionamos en nuestro video culminando nuestro video anterior es acerca de como nosotros desarrollamos un plan para 8 años basado en inversiones una nota bien aclaratoria, bien importante es que nosotros decimos que desarrollamos un plan de 8 años y es porque para algunos aquí nosotros en Leonco es un plan de 8 años pero para muchas personas puede ser un plan un poco más extenso dependiendo de su capacidad y dependiendo de las metas que se han desarrollado es bien importante hacer esta aclaración porque nosotros desarrollamos este esquema de 8 años pero eventualmente nosotros lo vamos a seguir desarrollando pero este es el comienzo en el cual nosotros lo visionamos y comenzamos a trabajar con él y ya llevamos ya estamos en el proceso de estos 8 años ya desarrollando el plan ¿y en qué consiste esto? pues si estuviste visitando nuestro video anterior en el cual discutimos nuestros 3 pasos acerca de la capacidad que tú tienes para invertir las compañías a las que quieres invertir y todo el problema para ir desarrollando tu portafolio luego nosotros lo que intentamos es de inculcar a desarrollar un plan en el cual tú visualices y veas cuál es el desarrollo o cómo tú vas progresando dentro de tu vida financiera y dentro de tu vida de inversiones y la manera como nosotros lo desarrollamos es algo bien sencillo algo tan sencillo como esto no sé si lo puedan apreciar bien es simplemente una hoja de papel en el cual en la parte de arriba tú le vas a poner goal o meta para el año en cual tú lo estés desarrollando y luego vas a poner en este extremo el nombre de la compañía o el nombre de los ETFs a los cuales vas a estar invirtiendo y vas a hacer cuadritos cerca de eso cada cuadrito de esos va a simbolizarlo va a significar una acción o un stock que vas a comprar dentro de esa compañía ¿y en qué te va a ayudar esto? nosotros entendemos que es una de las herramientas más valiosas que tú puedes entender y es algo tan sencillo como tú sentarte un día con una hoja de papel un lápiz, un bolígrafo, una pluma lo que tú entiendas y va a ser una de las herramientas más fuertes o más productivas que tú vas a tener yo en mi carácter personal lo hago todos los años cada vez que termino una de mis metas desarrollo una nueva y lo coloco lo pego en la puerta de mi habitación ¿y por qué? porque me ayuda a visualizar claramente hacia dónde estoy dirigido en dónde estoy y de dónde he venido y eso es algo bien importante durante nuestro camino en cualquier meta que tú te desarrollas es a veces un poco frustrante o no ves el camino que has alcanzado durante el proceso y este ejercicio de simplemente tú sentarte con una hoja de papel y ir desarrollando tu meta y algo como cuadrados que tú los puedes ir marcando cada vez que vas alcanzando poco a poco hasta alcanzar esa meta te va a autosugestionar a motivarte a querer ser más productivo porque estás viendo tus metas siendo alcanzadas ese es el primer paso que nosotros utilizamos en el desarrollo de este plan es luego que tú tienes desarrollado tu portafolio vamos a sentarnos y establecernos metas anuales bien importante eso metas cada año de cómo tú quieras hacer o qué quieres alcanzar ese año en cuestión de tus inversiones bien importante es ser real ser realista cuando el momento en que vas a desarrollar estas metas me explico si tú estás basado en simplemente una fuente de ingresos que eres una persona asalariada dentro de una empresa tienes que estar sujeto a esas metas que quieres alcanzar que en el presupuesto que te colocaste puedas ser utilizado para poder alcanzar esa meta no te dejes establezcas metas tan extensas o metas muy agresivas que durante la trayectoria te puedas frustrar haz una meta comienza los primeros años con metas en las cuales tú entiendas que las puedas alcanzar de una manera no necesariamente fácil o cómoda pero de una manera en la cual tú puedas ver el progreso continuamente y eso es algo bien importante cuando tú luego que tú desarrollas ese portafolio y desarrollas este concepto para tu primer año alcanzando esas metas ¿cómo nosotros desarrollamos este plan de 8 años? ¿cuál es la clave? la clave es que nosotros decimos todos los años tengo que intentar de duplicar mi posición dentro de mis compañías a las cuales he ido invirtiendo y a qué nos referimos con duplicar mi posición si tú te estableciste una meta el primer año que tú quieres obtener decir 10 acciones de la compañía Nike quieres tener 10 acciones de Nike para tu primer año pues tu segundo año debería ser duplicar tu posición de tener 10 acciones lograr tener 20 acciones de la compañía Nike quizás en tus primeros dos años vas a notar que lo que vas a estar es comprando exactamente la misma cantidad los primeros dos años pero ¿qué va a significar después de ese tercer año? cuando ya tú tienes 20 acciones de la compañía Nike en tu tercer año tú vas a duplicar tu posición lo que estamos diciendo es que vas a tener que comprar 20 acciones para tener un total de 40 y así subjetivamente por las compañías en las cuales estás desarrollado dentro de tu portafolio esto te va a sugestionar a que tú te mantengas motivado porque vas a ver un crecimiento dentro de tu portafolio en el cual vas a ver que no tan solo tu dinero va a aumentar pero tu riqueza y tu capacidad adquisitiva va a aumentar porque si tú desarrollas un buen portafolio en el cual tengas crecimiento tengas dividendos tengas diferentes sectores dentro del mercado vas a notar que tus posiciones dentro del mercado van a ir aumentando y por consiguientemente van a ir duplicándose nosotros hemos desarrollado esta técnica porque lo encontramos que es algo bien fácil de seguir es complementado con diferentes acciones que es como si nos estuviéramos montando un rompecabezas vamos pieza por pieza hasta alcanzar esa imagen grande del rompecabezas completado y es bien importante que lo visualices así nosotros no estamos en una carrera como lo mencionamos en el video anterior nosotros somos inversionistas hacia largo en el tiempo nosotros no estamos en una carrera nosotros estamos en un maratón y nosotros estamos en un maratón para hacer riquezas así que espero que les haya gustado este video que les haya servido bien útil la semana que viene vamos a estar compartiendo más información todavía acerca de inversiones y técnicas que nosotros utilizamos en el mercado les exhortamos que se mantengan seguros se mantengan saludables y que siempre recuerden mantener esa mentalidad del rey hacia atrás y que simplemente